Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Alí e Isidra Abraham, en Buena Música Nosotros aquí con la confianza, la seguridad de que podemos decir ustedes y yo Bendito el Señor Dios de Israel Que intervino liberando a su pueblo y nos ha suscitado un poderoso Salvador de entre los hijos de David su siervo Se han cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de los santos profetas Y que a nuestro padre Abraham le juró que nos libraría de nuestros enemigos para servirle sin temor, con santidad, con justicia Todos los días de nuestra vida Y tú pequeño niño serás profeta del Altísimo Llegarás primero que el Señor para preparar el camino Eso sería con la tierna bondad de nuestro Dios que nos trae el sol Que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte Para guiarnos por el camino de la paz Isidra Pase adelante ¿Cómo estás queridos radiantes de este programa? Qué bueno que están todos ahí pendientes siempre de toda la programación de Radio Natividad Un regalo de Dios y por eso tenemos que estar siempre agradecidos y ser instrumentos del Señor para estar En intercesión por este don de Dios, este regalo, este poderlo mantener en sintonía y en comunicación A través de toda la programación, la celebración de la Eucaristía, el Santo Rosario, cada una de las meditaciones, la Palabra del Día Bueno, tantas, tantas cosas de verdad Y por eso que es un buen regalo por este programa también Gracias Señor por esta hora poder tener este momento de dedicación para evangelizar Así que damos gloria y alabanza al Señor Y les saludamos a ustedes todos queridos radio oyentes que siempre están atentos a este programa de fiesta en el cielo A los que nos llaman, a los que ponen su mensaje, a los que desean pues siempre comunicarnos Que, bueno, que están agradecidos por esta obra de Dios que se va haciendo cada día Con una mayor gracia y una mayor bendición Ayer teníamos algo tan bonito, ¿verdad? Somos continuadores de la obra de Dios en el mundo Somos continuadores de la obra de Dios en el mundo Y que bueno porque a través de todas estas redes sociales Cuánto alcance se tiene Y por eso le agradecemos al Señor Así que sean todos ustedes Bienvenidos al programa En esta radio compartimos música de buen contenido Natividad 117 FM Tu emisora católica las 24 horas Atención San Cristóbal Llega a San Cristóbal un nuevo concepto en Centro Comercial Con modernos locales y al mejor estilo Boulevard Las Lomas Avenida Libertador 50 metros antes del semáforo en Las Lomas Es el mejor y lo tiene todo Amplio y cómodo estacionamiento con la mejor seguridad Teléfono 0412-060-4963 Cumplimos con las medidas de bioseguridad ¿Qué esperas? Aquí encontrarás todo Boulevard Las Lomas De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De Fiesta en el Cielo Continúa en Sintonía B Fiesta en el Cielo Usted sabe cómo es el teléfono para nosotros tener esa comunicación Bueno, acuérdense Acuérdense, ¿cuál? 0414 ¿Cómo? 0414 Sí, sí, 0414 Ya lo anoté Ya lo anoté Ya lo anoté En el corazón 700 700 1533 Ese es el teléfono para que usted ponga un mensaje Corto, preciso y conciso Nada de largura Porque entonces no lo podemos leer Porque a veces nos llegan mucho Y entonces no se puede Pero sí queremos en realidad Que tenemos que tener esa comunicación con ustedes Para que el Señor obre en cada uno de nosotros Y cómo es la oración Mire, ¿cuál es la recomendación? Esta es una píldora De esas Yo no sé Ahora no se llaman píldora Ahora se llaman ¿Cómo se llama? Pastillas O no sé qué Pero yo me acuerdo cuando En mis tiempos Tome, amiguito, la píldora De no sé qué cosa Tome la píldora Entonces ¿Qué es lo que le vamos a recomendar a ustedes? Una píldora Sí, señor Para que sea efectiva ¿Qué tenemos que hacer? No sea que se nos acabe Oiga, atención Es que esto es grave Con la venida del Señor Nosotros creemos Y lo proclamamos en el credo Creo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar ¿Cómo dicen los muchachos? Mosca ¿Por qué? Porque tenemos que Tener las lámparas encendidas Con suficiente aceite O yo, Abraham Sigue rezando el rosario No sé, canse Dios lo bendiga Dios lo bendiga por esta niña ¿Cómo se llama? Raquel Raquel Ajá, la esposa Un saludo por ahí Yo ahorita no me voy a extrañar Un saludo Sí ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo siguiente Oigan esto Velen Y oren Yo no sé si Gladys me está escuchando Gladys Y todas esas enfermeras que tienen Esa capacidad Y ese amor de servicio Velen Velen Ida Me está escuchando Puede ser que usted me esté escuchando Velen Y oren Para que puedan presentarse Sin temor Ante el Hijo del Hombre Porque llegará un momento Que vamos a ver La presencia del Señor Y cuando Y entonces ¿Cómo nos vamos a presentar? Bueno, con suficiente aceite Para que Podamos entrar O sea que después El Señor Cierra la puerta Y entonces ¿Qué sucede? Miren que yo tenía un programa Ya en En la ¿Cómo se llama? Radio Natividad Radio Natividad Y yo tenía ese programa Y no lo conozco No los conozco Ay, a los dos Ay, a los dos Uy, Dios mío No los conozco No, pero que somos Isidro y Alí No los conozco No, pero que yo Pero Abraham sí pasó, mire ¿Y por qué nosotros no? Ah, eso puede pasar Vele y oren Para que puedan presentarse Sin temor Ante el Hijo del Hombre Isidro ¿Usted cree que hay que orar o no? Sí, claro Pase adelante Isidro Está bien de su casa Tenemos que estar siempre En contacto Y comunicación Con nuestro Dios Y poder ser perfectos En nuestra relación Con Dios Es un mandato del Señor En el libro de Euteronomio Perfectos En nuestra relación Con Dios Por eso La oración Es tan importante Porque la oración Es la que nos pone A nosotros en contacto Con nuestro Dios Y es una gracia especial Que recibimos Del Espíritu Santo Que es el que se manifiesta En cada una de nuestras vidas Y nos da esa gracia De poder orar De poder clamar Desde lo más profundo De nuestro corazón Con sencillez Poder levantar Nuestro corazón Todo nuestro ser Para acercarnos a Dios Para que Él se acerque a nosotros Acérquense a Dios Y Dios se acercará a vosotros Por eso Y que tenemos que entender Entender que La oración Es el poder más grande del mundo Que mueve la mano Del que sostiene al mundo Y que nuestra oración Siempre, siempre Es escuchada por el Señor ¿Cuál es la oración Que el Señor no escucha? La que hacemos De acuerdo Que no está de acuerdo A su voluntad Pero el resto Todo, todo El Señor no escucha Por eso Cuando el afligido Clama a mí Yo lo escucho Nos dice el Señor Por eso nuestra oración Tiene que ser una oración Bien confiada En el Señor Uy Mira lo que Lo que dice aquí Uy Dios mío Es que Dios mío No nos cansamos De pensar Mira lo que dice aquí Lo que dice aquí Oiga Esto no hombre Vamos a ponerle marca De una vez Primera carta Del apóstol San Pablo A los tesalonicenses En el capítulo cuatro ¿Cómo? Sí, ya le dije La primera carta Del apóstol San Pablo A los tesalonicenses El capítulo cuatro Del uno al ocho ¿Qué qué? Que ya le dije Pablo a los tesalonicenses Capítulo cuatro Del uno al ocho Y comienza San Pablo Escribiendo Con esa ¿Cómo se llama? Esa Esa petición Esa inspiración Ese dominio De sí mismo Que le ha dado El Espíritu Santo ¿Cuándo? Cuando tuvo Un encuentro con Jesucristo Porque tenemos Que conocer a Jesucristo Para poder tener Esa experiencia Con el Espíritu Santo ¿Sí mi amor? Claro Por haber recibido El mensaje de la verdad Ustedes han sido sellados Con el sello Del Espíritu Santo Por eso es tan importante Recibir el mensaje De la verdad O sea que es El Evangelio Que es Jesucristo El poder anunciar Eso se le llama El querigma El primer anuncio ¿Verdad? Anunciar a Jesucristo Su pasión, muerte Y resurrección Mostrar y hablar De nuestro Señor Jesucristo Eso es evangelizar Por eso es tan importante Porque a nosotros Al recibir justamente El mensaje Inmediatamente recibimos El sello Del Espíritu Santo Porque es la promesa Por haber recibido El mensaje De la verdad Ustedes son sellados Con el sello Del Espíritu Santo Por eso es tan importante Que recibamos Esta gracia del Señor Mire Lo que Dios quiere De ustedes Es que se santifiquen Vamos a ver como dice Esta carta Llena Inspirada por el Espíritu Santo En ¿Dónde? ¿En dónde? En Tesalónica Ajá Tesalonicenses El capítulo 4 Del 1 al 8 Les rogamos Mira que expresión tan bella Y los exhortamos ¿Cómo? Les rogamos Y los exhortamos ¿Esto para quién es? Para todos nosotros Los oyentes de Radio Natividad Y los que están aquí Proclamando esto Que los primeros que aprendemos Somos nosotros Les rogamos Y los exhortamos En el nombre del Señor Jesús A que vivan como conviene Para agradar a Dios ¿A que vivan cómo? Como conviene para agradar a Dios Según aprendieron de nosotros Ah A fin de que sigan ustedes Progresando A fin de que sigan progresando Entonces Mire Si ustedes están pendientes De Radio Natividad Yo les aseguro que vamos Poco a poco Mire Aparece un canto Aparece Esa experiencia del Rosario Aparece Esos momentos De De la predicación De enseñanzas De bueno Tantas cosas que aprendemos nosotros A través de Radio Natividad ¿Por qué no estamos? No es que yo quiero que No Oiga La fe Viene Por oír Y oír la palabra de Dios La fe Viene Por oír Y oír La palabra de Dios Y la palabra Feliz Que es lo que quiere usted Ser Comienza Con la sílaba Fe Y la fe Viene Por oír Y oír la palabra de Dios Entonces Mosca Si No encuentro otra expresión Mosca Porque de pronto Se va a la vida Y tiene que ir al encuentro Y no tiene aceite Y deme Deme un poquito del suyo No señor Vaya a buscar usted Y se tiene que ir a buscar aceite Y mientras que usted va a buscar aceite Se cerró la puerta Y entonces Pero mire señor Que yo soy La catequista Yo soy La que está La que Regañaba a la gente La que Uy señor Jesús La que trabajaba O el que trabajaba Y no No los conozco La carta nos dice Ustedes conocen las instrucciones Que les dimos Por la autoridad del señor Jesús Ustedes conocen las instrucciones Que les dimos Por la autoridad del señor Jesús Lo que Dios quiere Es que ustedes Lleven una vida Santa ¿Una qué? Una vida Santa Esa es la vocación nuestra Como cristianos La santidad Que lleven una vida Santa Que nadie Encometa Inmoralidades sexuales Y que cada uno sepa Dominar su propio cuerpo Y que cada uno Sepa dominar su propio cuerpo En forma santa y respetuosa Porque el cuerpo es Templo del Espíritu Santo Atención ¿El cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo Templo del Espíritu Santo Que cada uno sepa Dominar su propio cuerpo Y en forma santa y respetuosa No compasión Y malos deseos Como las gentes Que no conocen a Dios Que nadie abuse Ni engañe En este asunto A su prójimo Porque el Señor castiga Durante todo El Señor castiga Duramente todo esto Como ya les hemos advertido Pues Dios Nos ha llamado A vivir En Dios No nos ha llamado A vivir en impureza Sino en Santidad Santidad Así pues El que desprecia Estas instituciones Atención Así pues El que desprecia Estas instituciones No desprecia A un hombre Sino al mismo Dios Que les ha dado a ustedes Su Espíritu Santo Usted sabe por qué Tenemos problemas Miren, miren Fíjense ustedes Si ustedes están viendo Esas películas Feas Entonces Entonces ¿Qué sucede? El Espíritu Santo Se Contrista Se entristece Ajá Y entonces ¿Qué sucede? Por ahí Tres días Cuatro días Cinco días Dice Uy, pero yo no sé Porque ahora tengo Una tristeza Que me ha llegado Ay No, 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 no Eso es El que no le gusta El efecto Que no produzca La causa Oigan Están escuchando Habrán El que no produzca El efecto No El que no produzca La causa El que no produzca ¿Cómo es? Efecto y causa Entonces El producto De El efecto Y la causa ¿Cuál es la Después? Esa situación Que usted no entiende Porque le llegó Una tristeza Y usted ahora No quiere nada Ay No me provoca Es que no me Mira, mira Usted ha oído Esas conversaciones ¿Verdad? Isidro Es que no me provoca Ni siquiera orar Pues claro ¿Cómo le va a provocar? No es que el Espíritu Santo Es el que inspira ¿Ah? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Alegrarnos en el Señor Mantener esa alegría Y Recordar Esos cantos Que hacemos En el grupo de oración Que un Buen día vamos a volver Porque el Espíritu Santo Nos va a dar la oportunidad De que nosotros Nos volvamos a reunir ¿Para qué? Para glorificar al Señor Para alabar al Señor Para Para cantarle al Señor Y poder decir Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Mejor que Sí Mejor cante tú Abraham Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Visita nuestro fanpage Fanpage Facebook.com Slash Radio Natividad 101.7 Videos Fotos Información Y mucho más Forma parte De nuestra red social En Facebook Visita Nuestro fanpage Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado Usted no puede Ni siquiera imaginarse Cómo es Como cuando usted Está frente Cara a cara Al Señor Jesucristo Que Ya no está Precisamente Con ese sufrimiento Porque ya Ya sufrió por ti Y se entregó Para que tú tengas vida Y comienza A esperar Esa gracia especial Estén preparados Porque no saben A qué hora Va a venir El Hijo del Hombre Ay Va a venir Si va a venir Y te puede encontrar Sin aceite En la lámpara Y entonces Por eso tenemos Que pedirles Al Señor Como es Porque mil años Es que No podemos entender Porque Ay eso fue hace mucho tiempo Que lo dijeron Y no se ha cumplido Porque claro No que mil años Son para Para el Señor Como un día Que ya pasó Como una breve noche Es que estamos Por eso nosotros Necesitamos entrar En el eterno presente Por eso Sorpréndase Cuando tú tienes Esta experiencia De estar de rodillas Cuando tú entras Al cuarto Cierra la puerta Es reverente Cerrar la puerta Significa que apague Ese bendito celular Tienes que apagarlo ¿Por qué? Porque necesita Estar sin A ver Espíritu Santo ¿Cómo tiene que estar? Eso ¿Cómo es que tú me dices Mi amor? Que tú me dices Que me agrada Cuando tú me lo corriges Y me ayuda Y me ha ayudado Porque tú sabes Que el esposo suyo Es muy obediente ¿No? No se ría Mi amor Mire Este me dice El silencio ¿Cómo es que me dices tú Mi amor? Es trono para Dios Oigan Está escuchando El silencio Es trono para Dios Oigan Está escuchando Ali, escuche El silencio Es trono para Dios Por eso Cierra la puerta No nos cansamos De decir eso aquí No nos cansamos ¿Por qué? Porque necesitamos Hacer silencio Con esa bendita mente Es peor que el celular Cada momento Llegan mensajes 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 No es así Abraham ¿Me está oyendo? ¿Sí? Llegan mensajes 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 Entonces ¿Qué hago yo? Cierra la puerta O sea Tienes que entrar En esa dimensión De estar preparado Porque no saben A qué hora va a venir El Hijo del Hombre O sea Ese es el silencio ¿Cuál es el silencio? ¿Cuál es el trono de Dios? El silencio El silencio Qué bueno cuando podemos Estar en silencio Friante Jesús sacramentado Hoy es un día muy especial Porque hoy Oye es que En muchas iglesias Jueves Ahí está Jueves eucarísticos Tenemos una invitación Por acá Que quiero pasarla Es del padre Javier García Carlos Javier García A las cuatro de la tarde Allá en la iglesia De la transfiguración Del Señor En Barrio Libertador Va a haber justamente Esta hora santa Que pudiéramos justamente Aprovechar ese momento Se podemos quedar Un ratico En silencio Frente a Jesús Sacramentado Sabiendo que El Señor está ahí Presente Vivo y actuante Dice la notica Por aquí del padre Dice Cada día Se renueva Sobre el altar El más sublime Misterio Del amor de Dios Su presencia real Oye Cómo quisiéramos Que de verdad Pudiéramos creer En la presencia Viva y real Del Señor En la Eucaristía Su cuerpo Su alma Su sangre Y su divinidad En medio de nosotros Que nosotros podamos Dejar como Ese hombre sencillo En la iglesia Que pudo decir Él me mira Y yo lo miro Pero es que somos Tan buenos Parecemos Decir Alguien Para taras maraqueras No O sea Podernos quedar En ese ratito De silencio Porque eso Nos va a fortalecer Muchísimo Nuestra alma ¿Por qué? Porque cada día Se renueva Sobre el altar El más sublime Misterio Del amor de Dios Su presencia Real Su presencia Real Por eso es más real La presencia Del Señor Es más real Que la nuestra Y por eso Qué bueno Que podamos estar ahí En adoración Al santísimo Sacramento Del altar Hoy es jueves Eucarístico Así será Pero el querido Radiante En su parroquia Hay la adoración Vayamos Vayamos Ya es hora De que nosotros Podamos postrarnos Ante el Señor Podamos estar En adoración Podamos suplicarle Señor Señor Por favor Llévate ya Esta pandemia Señor Ven en nuestro auxilio Ten misericordia De nosotros Tu pueblo Ven Señor Ven a nuestras vidas Que sea Esa entrega Ese momento Especial Porque tenemos Al Señor En su presencia Real En el santísimo Sacramento Del altar Yo siempre me pongo A pensar Cuando la gente Ay que ahora Las iglesias Están cerradas Que no sé Qué El Señor Que el santísimo Entonces hay un jueves Eucarístico Y hay tan poquita Gente Y yo digo Bueno Dónde están Los que se quejan Justamente Pero Porque somos buenos Para quejarnos Pero no Somos buenos Para dar el paso Que tenemos que dar Tú sabes Que había Un papá De esos que se ocupan De sus niños De enseñarlos Desde niños Porque el niño Tiene que aprender Bendito sea Dios Por los papás Que se han ocupado De sus hijos Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque después Tenemos esa respuesta Después De ancianos Hoy es Santa Teresa De Jesús Patrona de los ancianos Cuando tenemos Cuando tenemos Esa experiencia Del Señor De oír A un hijo Uy Señor Jesús Pero vamos a escuchar Esto Mire Escuchen esto El Señor El papá Enseñando al niño Y qué le dice Cómo es el silencio Oye papá Cómo es el silencio Entonces el papá Le dice Bueno Mire Entonces Vamos a ver Viene Allá viene Por allá viene Una carreta Pero cómo Cómo la escucha Sí Escuche Mire Haga silencio Verá Que va a escuchar La carreta Y hizo silencio El niño Hizo silencio El niño Y entonces En esa montaña Y empezó Como lo que estaba Diciendo Ahorita Que somos Taras Maraqueras Sí Entonces La carreta Andando Y escuche 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 Ya escuchó la carreta Al fin el niño Pudo centrarse Y escuchó la carreta Ay sí papá La escuchó Ajá La escuchó Sí Entonces Empieza la carreta Hasta que Va pasando Y viene desocupada Escuche Para que vea Que viene desocupada Papá Cómo lo sabe Y dice Mire No que son Como taras Maraceras Este Cuando pasó La carreta Al fin Fue llegando Y con más bulla Todavía fue llegando Al frente de ellos Y esa carreta Pasó Entonces Después Dice Vamos a estar pendientes Vamos a hacer silencio 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 Y aprendió el niño A hacer silencio Y de pronto Apareció por allá Una carreta Otra carreta Que venía Pero esa carreta Sí venía Cargada Y escúchela Esa viene cargada Esa viene cargada ¿Cómo lo sabe? Porque no hace bulla Porque no hace ruido No hace bulla Esa carreta No venía Talatatán Como talas Maraqueras Como digo Sino Este Con su Con su Con su Concentración Concentrada Así es la mente Y cuando pasó Por el frente Del niño El niño Pudo observar Que sí Iba cargada La carreta Y no hacía ruido ¿Cuál era la que No hacía La que hacía ruido? La que venía vacía La que venía vacía Cuando estamos vacíos No podemos Entrar En esa dimensión De controlar La mente Le ruego Dice San Pablo En Romanos 12 Le ruego Por la tierna bondad De nuestro Dios Que se ofrezcan Ustedes Como hostias Santas Vivas y agradables A Dios No sigan La corriente Del mundo En que vivimos Que es puro ruido Es puro Carreta Pura carreta Como dicen Los muchachos Ese No Ese profesor Es pura carreta Este Es Centrarnos Para Que nosotros Podamos Encontrarnos Con el silencio Y el que se encuentra Con el silencio Que sucede Que va a tener Precisamente Esa oportunidad De saber Por qué tú Le has dicho A la Virgen Virgen Purísima Castísima Antes del parto Y después del parto Hacenos Mansos Humildes Y castos Mansos Humildes Y castos En pensamientos Palabras Y obras En pensamientos Palabras Y obras Entonces Si usted se llena De Dios Va a tener la oportunidad De hacer silencio Aprender a hacer silencio Y si hace silencio ¿Qué pasa? Mejor escuchemos Un tema musical Y ya volvemos Música alegre Y con oración Para que tu día Esté con Dios Radio Natividad Radio Natividad Te invita a escuchar La Santa Eucaristía Milagro de amor Quédate en casa Pero disfruta De la Santa Eucaristía Pan transformado En el cuerpo De Cristo A través de nuestro canal De YouTube Radio Natividad En Facebook Live Y en la aplicación Zoom La Santa Eucaristía Siete de la mañana Y siete de la noche Radio Natividad La voz de Dios Sí, hoy es un día Muy especial, de verdad De estar en adoración Al Santísimo Sacramento Del altar Ya nos invitaba también Ese canto hermoso Que estábamos escuchando Adoremos al Santísimo Sacramento del altar ¿Cómo tenemos que hacerlo? Ah Adorando al Señor ¿Por qué tenemos que hacerlo? Vele y oren Para que puedan presentarse Sin temor Ante el Hijo del Hombre Vele y oren Vele y oren Para que no tengan ustedes El temor ¿Dónde piensa pasarte? A ver Vamos a enseñarle a los niños Estire los bracitos Y diga Y enséñale al niño La eternidad Porque para Dios Mil años es como qué Isidro Como el día De ayer Que ya pasó Mil años De verdad es Mil años Como el día de ayer Que ya pasó Por eso qué bueno Que sepamos de verdad Aprovechar el tiempo Nuestro tiempo Ese tiempo que el Señor Nos ha regalado Al máximo Que hoy se perdemos Tanto tiempo Andamos tan distraídos Y aún Estamos en la celebración De la Eucaristía Estamos en la En un momento de adoración Al Santísimo Y sin embargo Nuestra mente Y nuestro corazón Está más lejos Que nada ¿Verdad? Porque somos muy Muy distraídos Tan distraídos Somos Que nos quedamos Ay Dios mío Me arrepiento Voy a confesarles algo Molesto En la iglesia Porque una Señora Con su nieto No podía Poder controlar El que mandaba Era el nieto Con el celular Y no sé qué Y le mostraba El celular Y se le caía El celular Debe ser que El celular De los buenos Quién sabe Qué sería O no sé qué sería Pero no No le pasaba nada Y yo pendiente De eso Entonces yo perdía De orar Dios mío ¿Por qué Me distraigo? Bueno Porque ese es El problema grave De nuestra mente Nosotros tenemos Que tener A ver ¿Qué nos da El Espíritu Santo? Dominio De nosotros mismos Dominio de mí mismo Entonces Cuando yo tengo Dominio de mí mismo Entonces Yo tengo que Ignorar Y entrar En esa Dimensión De poder Agradar A Dios Y entregarle Ese momento Reverente Reverente Para que yo pueda Tener esa gracia Alegrándonos En el Señor ¿Cómo me voy a alegrar En el Señor? Alegren Alegrémonos Con el Señor Reina el Señor Alégrese la tierra Canten de regocijo El mundo entero El trono del Señor Se siente en la justicia Y el derecho Los montes Se derriten Como será Ante el Señor Los montes Se derriten Yo tengo que entrar En esa En esa experiencia No es que Usted no sabe Como cuando Cuando se Cuando se conocen Cuando dos personas Se gustan ¿Por qué? Porque precisamente Se derriten El uno El otro Apenas se ven Comienzan a tener Una Se derriten Se derriten Ese es el amor Los montes Los montes Se derriten Como será Ante el Señor Ante el Señor De toda la tierra Los cielos Pregonan Su justicia Su inmensa gloria Ven todos los pueblos Su inmensa gloria ¿Cómo puedes tú ver La gloria de Dios En el Santísimo? Ni siquiera sabe Que es Santísimo ¿Por qué nosotros Le decimos a la Virgen Santísima? ¿Por qué? Porque descendió Sobre ella Cuando ella preguntó ¿Y cómo será eso Si yo no tengo varón? Y ella contestó Muy claro La información En vivo Y en directo De Dios Cuando el ángel Le dijo La sombra Del Altísimo Isidra Descenderá Sobre ti Y él ¿Cómo se? No La sombra Del Altísimo Te cubrirá Ese es el Padre Y el Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el niño Que va a nacer Será llamado Hijo de Dios Hijo del Altísimo Entonces son Tres personas El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo ¿Y quién es la Virgen? La Santísima Virgen ¿Quién es En la presencia eucarística? El Santísimo ¿Quién está ahí? El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo ¿Y por qué le decimos Santísimo? Porque está el Padre Hijo Y el Espíritu Santo Cuando tú comienzas Escuche esto Que esto me gusta mucho Porque tú lo dijiste Isidra Y yo lo capté Y fíjese Cómo aprende uno Precisamente Por eso tenemos que estar En esa comunión Cuando venga el Espíritu ¿Cómo es que tú dijiste? A ver Cuando venga el Espíritu Santo ¿Qué pasa? Ese día comprenderán Que el Espíritu Despacito mi amor Porque yo soy sordo Ese día comprenderán Que yo estoy en el Padre El Padre está en mí Y yo en vosotros Repítemelo por favor Y en voz alta Ese día comprenderán Que yo estoy en el Padre El Padre está en mí Y yo en vosotros Ese día comprenderán Es que eso son revelaciones Eso no lo puede entender Como Ustedes no ven Que pasan por frente El Santísimo Y como no saben Quién está ahí Ni siquiera Hacen una reverencia ¿Por qué? Porque no No entienden No entienden Había una vez Una 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 niña Que tenía vocación Para ser Hablando de esta vocación Religiosa Religiosa Y entonces De pronto La niña Está ahí Y entonces La hermana Que está La superiora No, la superiora No había entrado Se iba a entrar De una vez Para regañar Precisamente Entonces Viene la monja Y está enseñando ahí A los niños Y entonces viene la niña Y dice Ahí no está el Santísimo Ahí no está Dios Ahí no está Él no está ahí ¡Ay! ¡Uy Dios mío! No hombre Esta no sirve Esta no tiene vocación Entonces se fue Y llamó la superiora Y vino la superiora Y entonces Descartada esta niña No tiene vocación No tiene vocación ¡Ay! Como no va a tener vocación Después los papás La mamá Que quería que la niña Fuera monja Entonces Bueno Entonces resulta que Cuando de pronto Están en esa En esa divergencia Y entonces Entra el El capellán del colegio El sacerdote Ajá Y entra y dice ¡Ay hermana! Perdonen Este Como más tarde Vamos a celebrar la Eucaristía Yo tenía que ir A llevar una comunión urgente Y yo vine Y me llevé el Santísimo No había más nada Y me llevé Me llevé la comunión que había Y Y entonces ¿Cómo le quedaron los giros? O sea realmente no estaba El Sagrario estaba desocupado Porque no estaba el Santísimo ¿Quién tenía discernimiento? La niña esa Que tenía vocación Y que sabía Cuando estaba la presencia del Señor Por eso es una Re Re Relación Y cuando hay mucho Cuando hay pura carreta Entonces Se habla y se habla y se habla Pero no Se tiene el peso De la revelación Por eso Jesucristo Por eso San Pablo Cuando se encuentra con Jesucristo Pudo pensar que todo lo demás Era pura carreta Aunque Él no había No se había centrado En la palabra de Dios Que es Jesucristo Y cuando la palabra de Dios O sea Jesucristo Le habla A San Pablo Entonces Hay un encuentro Tanto Que se quedó hasta ciego ¿Por qué? Porque Tenía que saber En su cuerpo mismo Que estaba ciego Aunque tenía Mucho conocimiento Mucho conocimiento Bueno Salí Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Sí señor Vamos a leer los mensajes Dice buenos días Eros gracias Por su evangelización diaria Por favor Por traernos la palabra Sencilla Con sencilla Y el mensaje de Dios Feliz día Dios los bendiga Amén Bendecido día hermano Que Dios les bendiga Muy bien Su programa Gracias Guillermo Jaimes De la Avejal Palmira Guillermo Jaimes Dios los bendiga Bendecido día Para todos Allí presentes En Radio Natividad Señora Lee Puede repetir La cita bíblica Que indicó hoy Por favor Dios Con ustedes Bendito sea Dios Enviarlos Dice Enviarlos a la parroquia Santa Teresa A la hora santa A las cinco Y luego a la Santa Eucaristía A las seis También una invitación De la parroquia Santa Teresa Porque hoy ya les decía Que en varias iglesias Está la adoración al Santísimo Porque es jueves Eucarístico Muy buenos días Dios les bendiga Señores E Isidra Profesor Carlos Ramón Vivas de Colón Buenos y bendecidos Hermanos Isidra Yaliz Tengan un cordial Salud Abrazo En Cristo Jesús Desde la distancia Que Dios les bendiga Desde la grita Johnny Núñez Gracias Johnny Núñez Dios les bendiga Desde la grita Hermoso programa El de hoy Que es verdad Hay que estar Solo Para sentir paz Y amor Que nos transmite El Espíritu Santo Bendito Y alabado sea Dios nuestro Padre Y Creador Bueno Buenos días Buenos días De verdad Que bendición El Señor va Haciendo su obra En cada uno De nuestros corazones Por eso a Él La gloria La honra El poder Y la majestad Nos despedimos Nos despedimos del programa Les decimos que será Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Que el Señor Nos bendiga a todos Estaba leyendo La El Salmo Noventa Que dice Mil años Son para ti Como un día Que ya pasó Como una breve noche O sea Mil años Es como el día De ayer Que ya pasó O sea Dios Es el eterno presente Algún buen día Usted va a comprender Que necesitamos En el eterno presente Nos vamos Entonces Bendito sea Dios A Isidra ¿Se ha despedido? Ya Ya me he despedido Sí Ajá Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí Isidra Abraham En buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo El becerro más gordo El becerro más gordo El becerro más gordo